Bien, vamos a iniciar la clase de hoy. El objetivo de la clase es enunciar la primera ley de la termodinámica y sus aplicaciones, que son los procesos termodinámicos, que ya anteriormente los hemos discutido, proceso isotérmico, proceso isobárico, proceso isocórico, y al final del capítulo vamos a hablar sobre el proceso adiabático. Bien, entonces, antes de que nosotros hagamos o enunciemos la primera ley de la termodinámica, vamos a recordar las convenciones de signos que tenemos tanto para el calor como para el trabajo. Esto porque son las cantidades que están involucradas en la primera ley de la termodinámica y tenemos que tener muy claro cuáles son los signos que vamos a utilizar para... Muy bien, entonces, en el caso de el calor, el calor va a ser positivo cuando el calor entra al sistema. Y el calor va a ser negativo cuando éste sale del sistema. Esto lo vimos en detalle en los capítulos anteriores cuando hablamos de calorimetría, cuando hablamos de cambios de fase y todo lo que tenía que ver con los gases ideales. Entonces, en ese caso, esto está más que discutido. De lo que no hemos hablado es del trabajo, pero en la clase anterior, física 100, pues, de cierta manera se discutió una convención de signos para el trabajo. Pero en este caso lo vamos a hacer para el caso termodinámico. Entonces, cuando el trabajo sea positivo, entonces nosotros vamos a decir que el trabajo es efectuado por el sistema. Entonces, en este caso, piense, por ejemplo, en partículas de gas que están en un contenedor y estas partículas de cierta manera se calientan. Y al calentarse, entonces su energía cinética promedio aumenta y como consecuencia la presión aumenta. Entonces, esa presión podría desplazar una pared móvil y podría hacer que el volumen del contenedor aumente. Entonces, en este caso, lo que yo estoy haciendo es haciendo un trabajo o quien está haciendo el trabajo más bien es el gas, no un agente externo sobre él. Ese sería el caso negativo. Si nosotros tenemos un trabajo negativo, este es efectuado sobre el sistema. Entonces, imagina el caso anterior que les planteaba, tengo un gas en un contenedor. Entonces, yo manualmente o de forma externa hago un cambio en el volumen. Es decir, así como el simulador que hemos estado viendo en las últimas clases, yo manualmente puedo modificar el volumen del contenedor y eso como consecuencia trae una compresión del gas. La presión aumenta también. Entonces, en este caso estoy haciendo el trabajo yo como agente externo sobre el gas. Entonces, esos son los signos o las convenciones de signos que vamos a utilizar. O sea, hay que recordarlas muy bien porque, sobre todo, estas últimas dos en el Resni son contrarias. O sea, que para el Resni, un trabajo efectuado por el sistema es negativo y un trabajo efectuado sobre el sistema es positivo. Hay que tener cuidado con eso porque eso va a tener una consecuencia directa sobre la primera ley de la termodinámica. Se va a escribir con una diferencia de un signo entre una convención y otra. Es una cuestión no de gustos, sino que uno la adopta dependiendo de cualquiera trabajar. En el caso nuestro, ya que estamos usando el Sir Semansky como el libro de texto, entonces vamos a adoptar la convención de este libro. Ok, entonces, una vez tengo la convención de signos, pues del calor he hablado mucho. Ya sabemos cómo se determina el calor. Ya conocemos las ecuaciones cuando el proceso es isocórico. Lo vimos el día de ayer. Pero del trabajo, pues no hemos hablado tanto. Entonces, el trabajo que a nosotros nos interesa en la clase y con el que vamos a desarrollar toda la teoría posterior es el trabajo asociado a cambiar el volumen de un gas. Entonces, este trabajo, pues para poderlo explicar de una mejor manera, entonces voy a usar un contenedor. Voy a decir que yo tengo un contenedor donde hay un gas. Este contenedor, vamos por simplicidad, vamos a decir que tiene una forma cilíndrica. Entonces yo en el interior de ese contenedor tengo diferentes partículas de gas. Cada una moviéndose, pues obviamente, en una dirección aleatoria. Y yo voy a tener un pistón adentro, o sea, voy a tener una pared móvil. Este está en el interior. De manera que yo puedo mover esta pared hacia adelante o hacia atrás ejerciendo una determinada fuerza sobre ella. Nosotros sabemos que esa fuerza está asociada con la presión. Que esa fuerza va a ser igual a la presión multiplicada por el área. Donde el área, pues es el área de sección transversal que nosotros tenemos ahí. Recuerde que la presión es igual a la fuerza por unidad de área. Entonces, al despejar para la fuerza, pues entonces me queda presión por área. Bien, entonces, lo que yo voy a hacer al ejercer esa fuerza sobre el pistón, entonces es realizar un trabajo. ¿Por qué un trabajo? Porque estoy provocando, como acción de una fuerza, estoy provocando un desplazamiento de un objeto, en este caso es el pistón. Entonces, por lo tanto, estoy haciendo un trabajo sobre el gas. Entonces, ese trabajo, de forma diferencial, se puede enunciar, como recuerdan del curso anterior, como la multiplicación de la fuerza por el desplazamiento. Recuerde que la forma correcta, digamos, de escribir el trabajo, el trabajo es el producto punto de la fuerza por el desplazamiento. Entonces, esto me daría la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Entonces, en este caso, el coseno del ángulo es cero, porque precisamente la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento, entonces el coseno del ángulo es cero. Y el desplazamiento, pues, es el que yo voy a definir aquí como un diferencial de X. Es la parte que nosotros movemos el pistón. Entonces, si sustituimos la fuerza, tenemos que es presión por área por diferencial de X. Y si usted se fija, ese área multiplicada por diferencial de X, pues, no es más que todo el volumen que nosotros tenemos ahí sombreado en color rojo. Entonces, esto que tengo aquí, en realidad es un diferencial de volumen. Es el cambio de volumen que yo estoy provocando al mover el pistón. Entonces, esto va a ser la presión por un diferencial de volumen. Ese sería el trabajo que yo estaría efectuando si yo hago un cambio infinitesimal en el volumen del sistema. En este caso, el sistema, pues, es el gas. Entonces, quiere decir que nosotros podemos expresar el trabajo efectuado por el sistema. En este caso, como un cambio infinitesimal del volumen. Entonces, eso lo que va a provocar es que yo inicialmente, antes de esto, tenía un volumen... Bueno, puedo decir... No importa si lo voy a comprimir, si lo voy a... a expandir, ¿verdad? Pero eso, como consecuencia, va a resultar en un cambio en el volumen. Entonces, si yo integro la última ecuación, entonces voy a tener que el trabajo es la integral desde un volumen inicial hasta un volumen final de la presión por un diferencial de volumen. Y esa va a ser la ecuación general bajo la cual nosotros vamos a trabajar en los procesos termodinámicos. Porque en los procesos termodinámicos nos va a interesar el trabajo asociado en una transformación que sufre un gas y como consecuencia, pues casi siempre va a haber un cambio de volumen. Entonces, esa integral no la vamos a resolver siempre. Es decir, hoy y el lunes vamos a estar trabajando con esta ecuación. Pero en la mayoría de los casos nosotros vamos a deducir cuál es el volumen para un determinado proceso termodinámico. Y como consecuencia, entonces ya voy a tener una fórmula. Así que ya la puedo usar. No tengo que estar haciendo esa integral en los ejercicios o en el examen. La única forma en la cual, digamos, nosotros podemos hacer una integral es que sea un proceso termodinámico diferente a los cuatro conocidos. O sea, que no sea un isotérmico, que no sea un isobárico, un adiabático o un isocórico. Entonces, ahí sí tocará hacer la deducción de la ecuación. Entonces, en este caso no, porque nosotros ya vamos a trabajar con los cuatro procesos. Vamos a irlo haciendo gradualmente. Y solo cuando nos topemos en un ejercicio con un proceso termodinámico nuevo, entonces tengo que partir de la definición integral para encontrar la ecuación de su trabajo. Entonces, vamos a ir viendo que en realidad si yo hago una representación gráfica de lo que está pasando en un diagrama PV, diagrama presión-volumen, entonces en general yo voy a tener una curva que me va a representar la transformación que sufrió el gas. Esa curva pues va a estar determinado por un estado uno, un estado inicial, donde voy a tener variables termodinámicas definidas, un volumen uno, una presión dos, y voy a llevar el gas hasta un estado dos. Ese estado dos o ese estado final también va a estar caracterizado por una presión y un volumen. Entonces, en este caso estoy hablando de... lo estoy representando como una expansión. No quiero decir que siempre van a haber expansiones, más bien estoy diciendo que pueden haber expansiones, pueden haber compresiones, es decir, el volumen puede aumentar o puede disminuir. Entonces puedo hacer el mismo diagrama. Entonces, esta solamente cambiaría la dirección de la flecha. Para que no quede la duda, voy a copiar el mismo diagrama. Voy a pegar por aquí. Entonces, el primero representaría una expansión del gas y en el segundo voy a representar una compresión del gas. Entonces, para esos propósitos, ahora sería al contrario. Aquí sería el estado uno, este sería el estado dos, volumen uno, volumen dos, presión uno, presión dos. y aquí la flecha iría en la dirección contraria. Entonces, este representaría una expansión del gas y este representaría una compresión. Entonces, esa integral que acabo de encontrar, si ustedes recuerdan, la integral definida de una función representa el área bajo la curva que existe en el intervalo de los límites de integración que nosotros tenemos. O sea, quiere decir que en esta integral o en esta gráfica, toda esta área toda esta área igual aquí, toda esta área va a representar el trabajo. Lo mismo aquí, el trabajo. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre un proceso y otro? La diferencia va a ser que en el caso de la expansión yo voy a tener una diferencia en el signo respecto a la compresión. Entonces, en el caso de la expansión yo voy a tener un trabajo según la convención que estamos utilizando en el libro de texto, un trabajo positivo y en este caso un trabajo negativo. Entonces, en el primer caso yo voy a tener un trabajo hecho por el gas y en el segundo caso voy a tener un trabajo hecho sobre el gas. Entonces, en el primer caso nosotros vamos a tener una expansión y ya lo puede tomar como una referencia. Siempre que se haga una expansión el trabajo va a ser positivo y cuando se haga una compresión el trabajo va a ser va a ser negativo. Ser negativo. Entonces, ahora lo que lo que me corresponde hacer es particularizar los procesos que nosotros ya habíamos estudiado anteriormente. El primer proceso y es el que el primero que se me que se nos viene a la mente es con el que estuvimos trabajando en la clase de ayer que es el proceso isocórico. Entonces, del proceso isocórico ¿qué puedo decir? Ya puedo hacer una representación en un diagrama PB de cómo se da un proceso isocórico. Entonces, presión volumen. Entonces, el día de ayer dijimos que existían las curvas isotermas, las curvas que representaban temperaturas iguales. Entonces, cuando tengo yo un proceso isocórico, lo que hago es mantener constante el volumen y aumentar o disminuir la presión. Entonces, en este caso voy a representar un aumento en la presión mediante este proceso. Si se fijan, entonces aquí yo tengo un volumen constante. Sin embargo, tengo una presión en aumento. Tengo una presión 1 y tengo una presión 1 y aquí tengo una presión 2. Mientras el volumen es una constante. Pero, si se fijan, estoy haciendo un cambio en la temperatura. Esta sería la temperatura inicial y esta sería la temperatura final. Podría tener el caso contrario también, podría tener el caso en el cual yo disminuyo la presión, entonces la flecha iría hacia abajo, pues la presión 1 sería la de arriba y la presión 2 sería la otra. Y las temperaturas serían al contrario, la temperatura inicial sería la de arriba y la final sería la de abajo. Entonces, ¿qué encontramos el día de ayer? Pues el día de ayer encontramos que para este proceso el calor asociado se puede determinar como N por C mayúscula sub B por el delta T. Donde, vamos a encerrar esta ecuación porque es una ecuación que nos va a interesar para, en función de los cálculos de la primera ley de la termodinámica, donde nosotros sabemos que el Cb es la capacidad calorífica molar a volumen constante. Que para un gas monoatómico, entonces yo sé que Cb para monoatómico es 3 medios de R y que Cb para diatómico es 5 medios de R. Entonces, ahora lo que me hace falta es determinar cuando se da un proceso isocórico qué pasa con el trabajo. Ayer lo discutimos así de una forma rápida al final de la clase por una duda de uno de sus compañeros, pero ya hoy formalmente con esta definición yo ya puedo dar una ecuación para el trabajo. Entonces, el trabajo de un proceso isocórico, la definición es la integral desde B1 hasta B2 presión por diferencial de volumen. Pero en el proceso isocórico el volumen no cambia. Entonces, como no cambia el volumen, el diferencial de volumen es cero y entonces, por lo tanto, la integral es cero. Entonces, para el proceso isocórico el trabajo es igual a cero. El trabajo asociado a cambiar el volumen es solamente con el que vamos a trabajar en la clase. Ok. Entonces, ahí tengo ya caracterizado al proceso isocórico. Tengo un diagrama PB de cómo se ve, cómo se representa. tengo la manera de calcular el calor. Ese calor va a ser positivo según nuestra convención de signo, va a ser positivo si salto de una isoterma de menor temperatura a una de mayor. Y el calor va a ser negativo si salto de una isoterma de mayor temperatura a una de menor temperatura. En palabras sencillas, si voy de la isoterma de abajo a la de arriba, el calor es positivo. Si voy de la isoterma de arriba hacia abajo, el calor es negativo. En la primer, en el primer caso, la presión aumenta y en el segundo caso la presión disminuye. Bien, este es el proceso isocórico, ya lo tenemos bien caracterizado, ya sabemos qué sucede con él. Y otro de los procesos con los que nosotros pues nos topamos es el proceso isovario. el proceso isovárico. El proceso isovárico es similar. Siempre voy a tener un cambio en la temperatura. Lo voy a representar en una gráfica PV también. Siempre voy a tener un cambio en la temperatura. o sea, es decir, voy a saltar de una isoterma a otra, pero en este caso voy a mantener constante la presión. Entonces, quiere decir que la transformación se da de la siguiente manera. Aquí este va a ser mi estado 1 y este va a ser mi estado 2. voy a ir en una línea recta horizontal manteniendo constante la presión. Entonces, la presión aquí va a ser una constante y voy a ir de un volumen 1 a un volumen 2. Y puedo tener el caso contrario. Entonces, en este caso, esta va a ser una temperatura inicial y esta va a ser una temperatura final. Entonces, puedo ir de un volumen pequeño a un volumen grande. Eso es una, se le llama ya con nombre y apellido, una expansión isobárica. O puedo ir de un volumen grande a un volumen pequeño. Eso es una compresión isobárica. Es decir, voy a aumentar el volumen manteniendo constante la presión o voy a disminuir el volumen manteniendo constante la presión. Entonces, aquí lo interesante es que como vimos antes, el área bajo la curva iba a representar el trabajo. Entonces, lo interesante aquí es que el área bajo la curva es un rectángulo y ya sabemos que el área de un rectángulo es la la anchura por la altura. La anchura, o sea, la multiplicación de las dos dimensiones que tiene el rectángulo. Entonces, respecto al trabajo, o sea, lo puedo hacer de las dos maneras. Puedo hacer haciendo la integral de forma correcta, ¿verdad? o puedo de una sola vez multiplicar anchura por aquí, pero va a salir también de aquí de la ecuación. Resulta que como la presión es constante, entonces esta sale o se puede escribir multiplicando a la integral desde el diferencial de volumen, desde el volumen uno hasta el volumen dos. Y esto que me queda aquí, pues no es más que un diferencial de volumen o un delta de volumen. Entonces el trabajo para un proceso isobárico es la presión por el cambio de volumen. ¿Qué es? Si ustedes se fijan, como dije anteriormente, la multiplicación de la altura por la anchura. Es decir, la altura es desde el eje horizontal sería la presión y la anchura sería la diferencia de volumen. Ahora, hay que tener cuidado con la convención de signo. Hay que recordar que si, ya lo dije aquí anteriormente, que si yo tenía una expansión, entonces el signo iba a ser positivo y que si tenía una compresión, el signo iba a ser negativo. Entonces lo mismo pasa aquí. Si yo voy de izquierda a derecha, entonces lo que tengo es una expansión. Entonces, en ese caso, voy a tener un signo del trabajo positivo y si voy de derecha a izquierda, entonces voy a tener una compresión. Entonces, el signo del trabajo sería negativo. Hay que tener en mente todas esas cosas, todo eso. O sea, que la dirección de la flecha en la que va el proceso es muy importante. Así que cuando nosotros resolvamos problemas, va a ser necesario va a ser necesario que nosotros determinemos cuál va a ser la dirección en la que va. Entonces, la información que me da el enunciado me va a permitir a mí decir si el proceso es en expansión o en compresión. Hay que saberlo interpretar. Bien, me falta dar para el proceso isobárico la fórmula del calor, pero todavía, como voy siguiendo el orden del libro, todavía no llegamos a ese punto. Entonces, por ahora vamos a dejar pendiente la ecuación del calor. Entonces, el siguiente proceso con el que nos topamos es el proceso isotérmico. El proceso isotérmico. Ahora, en este caso, recuerde que en el proceso isotérmico se mantiene constante la temperatura. Como la temperatura se mantiene constante, entonces yo puedo representarlo en un gráfico PV también. ¿Y cuál va a ser la diferencia respecto a los anteriores? Que solo voy a dibujar una curva isotérmica. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de temperatura. Entonces, eso quiere decir que el proceso se da sobre una isoterma. Digamos, encima de la isoterma represento el proceso. Voy a ir del estado 1 al estado 2. El estado 1 es representado por la presión 1, volumen 1, y el estado 2 por una presión 2, volumen 2. Entonces, en esta gráfica, así como en el caso isobárico, estoy representando nada más la expansión isotérmica, pero puedo tener al contrario también la compresión isotérmica. puedo ir de derecha a izquierda siguiendo la misma secuencia. ¿Cuál es la única diferencia respecto a los anteriores? Si usted se fija en esas curvas grises que son las isotermas, en el caso del proceso isocórico, hay un salto de una isoterma a otra. También en el proceso isobárico hay un salto de una isoterma a otra. Mientras que en el proceso isotérmico me estoy moviendo sobre la misma isoterma. Por lo tanto, la temperatura es constante. Entonces, de nuevo, ¿cómo encuentro el trabajo? El trabajo es igual al área bajo la curva que hay aquí. Entonces, aquí no es tan sencillo como el anterior, ¿verdad? De hecho, en los anteriores no era ni necesario realizar la integración porque directamente del gráfico PB usted podía identificar cuál era el trabajo. En este caso, obviamente se nota que como es una línea recta vertical, el área bajo la curva es cero. Y en el otro, evidentemente, se ve que el área bajo la curva es rectángulo, entonces, altura por anchura. Mientras que aquí no, porque si se fija es el área bajo una curva. En este caso, ya sí es una curva. Y entonces, pues no es tan sencillo. No es que es un triángulo arriba y abajo un rectángulo y solo los puedo sumar. ¿verdad? No es así. Entonces, en este caso, tengo que hacer todo el proceso de integración. Recordamos que el trabajo es la integral desde V1 hasta V2 de la presión por el diferencial de volumen. Como nosotros estamos trabajando con un gas ideal, entonces, para el gas ideal, nosotros sabemos que la presión es NRT dividido entre el volumen. Eso viene de la ecuación de estado de los gas ideales. Entonces, yo puedo sustituir y decir la integral desde volumen 1 hasta volumen 2 de NRT entre el volumen por el diferencial de volumen. Si yo hago esta integral, esto me da NRT por el logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Voy a poner aquí de forma ya resumida, NRT es constante por el logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Entonces, ahí ya tengo la ecuación que me permite a mí en el proceso isotérmico determinar el trabajo. Entonces, si el proceso es en expansión, entonces significará que el volumen 2 es mayor que el volumen 1. Por lo tanto, en la expresión del trabajo aparece el logaritmo natural del cociente volumen 2 entre volumen 1. Como el volumen 2 es mayor que el volumen 1, entonces la fracción que está dentro del logaritmo natural es mayor que 1. Y recuerden que si el logaritmo si estoy sacando el logaritmo natural de un número mayor que 1, eso será un número positivo. Por lo tanto, al multiplicarlo por nrt, que va a ser siempre positivo, n es el número de moles, r también es la constante de los gases, también es positiva, y t es la temperatura. Y acuérdese que siempre en la ecuación de estado de los gases ideales la temperatura la representamos en unidades absolutas. y ahí es donde quiero hacer hincapié porque muchos cometen ese error. Me lo han mostrado cuando me mandan evidencia de la resolución de la tarea, me han mostrado que a veces se les olvida, se les escapa pasar la temperatura de grados Celsius a Kelvin, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se utiliza esa escala en estas ecuaciones? Porque resulta que en esas escalas yo puedo tener números negativos de temperatura. Imaginen que la temperatura, por ejemplo, de un gas, por ejemplo, podría ser, no sé, me la estoy inventando, ¿verdad? Podría ser menos 5 grados y usted le coloca menos 5 ahí y entonces después al multiplicarlo por el logaritmo natural entonces todo al final el trabajo le queda negativo. Entonces, según la convención de signo, usted estaría encontrando el trabajo asociado a una compresión, no a una expansión. Entonces, ahí entienda la necesidad de que esa cantidad sea positiva. Por eso se definió la escala Kelvin. La escala Kelvin es una escala en la cual no hay temperaturas negativas porque la referencia es el valor más bajo posible que es el cero absoluto. Entonces, todas las temperaturas van a estar por encima del cero. Entonces, todas van a ser positivas. Entonces, retomando, si es una expansión expansión, el volumen 2 es mayor que el volumen 1, la fracción es mayor que 1, el logaritmo natural es positivo y al multiplicarlo pone nrt, eso me va a dar positivo. Tal cual dice la convención de signo. Si hago una compresión, entonces, en la compresión, el volumen 2 es menor que el volumen 1. Entonces, quiere decir que voy a tener una fracción menor a 1 y en una fracción menor a 1 el logaritmo natural se vuelve negativo y al multiplicarlo por nrt que es positivo, entonces me queda negativo tal cual dice la convención de signo. Ok, entonces me detengo aquí para preguntarles si tienen alguna duda en este momento. Vamos captando bien las ideas, queda claro la diferencia entre cada proceso termodinámico. ¿Están ahí? ¿Están despiertos? Sí. ¿Están despiertos o están como el meme del perrito que les mandé? Escuchan voces al fondo mientras están durmiendo. Ok. Aquí estamos. Vamos a ver. A ver. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que sigue ahora? Ahora que ya conozco, bueno, me queda pendiente un proceso aquí. Me queda pendiente el proceso. Recuerda que dijimos que eran cuatro. isocórico, isobárico, isotérmico y el cuarto es el adiabático. Pero les dije, ese lo vamos a discutir hasta el final. Porque para discutir ese necesito, no sé, todo, todo lo demás. Todo, todo lo demás. A ver, entonces, lo que sigue ahora es, como ya tengo el trabajo, ya conozco por lo menos para el isocórico, cómo determinar el calor. Entonces, me voy a concentrar en el isocórico, que fue lo que hicimos el día de ayer. Dijimos, bueno, si yo agrego calor de forma isocórica, o sea, manteniendo constante el volumen, entonces, el calor que yo agrego se consume completamente en energía cinética de traslación para el gas. ¿Y eso por qué? Porque el trabajo es cero. O sea, es decir, aquí hay dos fuentes, ¿verdad? Una es, si yo agrego calor, una parte me la consumen las partículas, o sea, me lo agarran como forma de energía cinética de traslación, y otra parte la usan para efectuar trabajo. Pero en el caso isocórico, eso no existe. Entonces, quiere decir que ese calor tiene que estar asociado con un cambio en la energía que poseen de forma interna las partículas. Entonces, ¿cómo calculo cuánto cambia esa energía interna que tenían las partículas? Entonces, ahí meto un nuevo concepto, que es la energía interna. La energía interna la voy a representar con una U mayúscula. La energía interna se puede decir que es la suma de todas las energías cinéticas que tienen las partículas que componen. Así como dije antes, eso es la energía cinética de traslación. Pero recordemos que en el caso diatómico no solo hay traslación, también hay rotación. Entonces, quiere decir que es la energía interna es la energía cinética, ya sea de traslación o de rotación para las partículas constituyentes. Pero también incluye energías potenciales, porque recuerde que las partículas están interactuando entre ellas. Hay un enlace, sobre todo en las partículas que son diatómicas, se logra ver más, hay un enlace que las mantiene unidas. Y al haber un enlace unido, recuerdan que vimos que en el primer parcial que si tenía un resorte, asociado al movimiento de ese resorte, además de energía cinética de traslación, tengo energía potencial debido al estiramiento y compresión del resorte, energía potencial elástica. Entonces, lo que la química nos dice es los enlaces no son rígidos, son flexibles. Yo puedo aumentar o disminuir la distancia promedio a la cual se encuentra. Entonces, también hay una energía ahí de interacción. Entonces, así puedo definir normalmente a la energía interna como la suma de las energías cinéticas y potenciales de las partículas constituyentes. Ahora, yo no soy capaz de medir en la práctica, no soy capaz de medir el estado inicial y el estado final de la energía interna, sino que nosotros, a nosotros nos interesa el cambio de esta cantidad. O sea, nos interesa saber cuánto es el delta de U. La U final menos U inicial. Entonces, yo, cuando haga una transformación sobre un gas por cualquiera de estos procesos termodinámicos, entonces, digo yo, yo le agrego una cantidad de calor al gas, entonces, como consecuencia, hay un cambio en la energía interna de este. Entonces, al haber un cambio en la energía interna, va a tener una energía interna inicial y final. Yo no sé cuál es la inicial, ni sé cuánto es la final, pero, por diferencia de energías, usando la conservación de energía, porque la energía que entra tiene que ser igual a la energía que se utiliza para otras cosas. Hay un principio de conservación de energía ahí. Entonces, utilizando el principio de conservación de energía, yo puedo saber para dónde, o sea, ya sé para dónde se fue la energía, pero puedo saber cuánto cambió la energía interna de la partícula. Ya tenía una energía interna y después va a tener otra energía interna. Entonces, como consecuencia de la energía que entró, esa tiene que ser la misma energía que ganó, en el caso isofúrico. Entonces, para eso, como les digo, uso la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica me dice el cambio en esa energía interna, el cambio en esa energía interna se debe a dos cosas. Se debe al calor y se debe al trabajo, al trabajo negativo. Es decir, si no hay, piense en esta ecuación. La voy a encerrar en una ecuación importante. Esta es la primera ley de la termodinámica. Entonces, esta ecuación nos dice si no hay transferencia de calor, o sea, si Q es igual a cero, si Q es igual a cero, entonces, la energía interna es el negativo del trabajo. O sea, quiere decir, la energía interna tiene que cambiar como consecuencia de que un agente externo realice un trabajo sobre el gas. Porque, mire, si usted tapa y hace cero el calor, entonces le queda cambio de energía interna, es el negativo del trabajo. entonces, si yo no agrego ni quito calor al sistema, si lo mantengo cerrado, sin interacción de energía o de calor, más bien, entonces, ¿de dónde puede provenir un cambio en el sistema? En que yo aumente o disminuya el volumen del contenedor. Eso implica hacer un trabajo sobre el sistema, entonces, por eso aparece ese menos doble B ahí. Caso contrario, si doble B es cero, ¿cómo ocurre en el proceso isofórico? En el proceso isofórico, el trabajo es cero. Si el trabajo es cero, entonces, lo que me dice esta ecuación es que el cambio en energía interna proviene directamente del calor que yo estoy agregando o quitando, que es lo que mencioné anteriormente, que el calor en este caso provoca un aumento o una disminución en la energía interna que tiene la partícula. Entonces, esa es la consecuencia de la primera ley de la termodinámica. Entonces, ahora voy a repasar qué pasa en los procesos, sobre todo, por ejemplo, en el isofórico. En el proceso isofórico, entonces, el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo, pero en el proceso isofórico, esto es cero. entonces quiere decir que para el proceso isofórico, el cambio en energía interna es igual al trabajo. Este es, ya tengo completo al proceso isofórico. Ya sé cómo determinar el calor Ncp delta T. Ya sé qué le pasa al trabajo es cero y ya sé cuánto es el cambio en energía interna. Ya sé que es igual al calor, o sea, como consecuencia, bueno, de hecho, puedo extender un poco más esta ecuación. Voy a extender un poco más esta ecuación, ¿verdad? Y como ya sé cuánto vale el calor, entonces esto es igual a Ncp o Ncb delta T. entonces en un problema yo puedo calcular en un problema donde tengo un proceso isocórico, yo puedo determinar entonces cuánto cambia la energía interna. Voy con el segundo, este era el primer proceso, ahora voy a ver el segundo, el segundo era el proceso isobárico. En el proceso isobárico, aquí ocurre que ninguna de las cantidades se hace cero, entonces automáticamente la ecuación del proceso isobárico es la primera ley de la terminal. Entonces, como les digo, tenemos pendiente todavía, aquí voy a hacer el comentario, falta la ecuación para Q y isobárico. Ya tengo la del trabajo, pero esta es la multiplicación de la presión por el delta de volumen, ya lo tengo, pero me falta la de la de Q. Esa la vamos a estar la vamos a estar deduciendo el día lunes. El día lunes vamos a estar deduciendo. Y finalmente, ya antes de cerrar la clase, el último proceso es el proceso isotérmico. Entonces, en el proceso isotérmico pasa algo muy interesante. Aquí voy a hacer un comentario, voy a decir, es algo que se discute en una de las secciones del libro, yo recomiendo que la lean, la sección 19.6. y pues 19.6 llega a una conclusión muy simple de ver y me dice la energía interna de un gas ideal de un gas ideal depende solamente de su temperatura. Yo les invito a que lo lean bien, esa sección, ¿verdad? hay una hay una analogía con la membrana que se rompe en un contenedor, pero la conclusión es esa. Dice que solo depende de su temperatura, no depende de la presión, ni depende del volumen. Entonces, ¿qué pasa en el proceso isotérmico? En el proceso isotérmico, la temperatura es constante. Entonces, si T es constante, entonces lo que quiere decir es que el cambio en energía interna es cero, porque solo depende, como les digo, de la temperatura. Entonces, para el proceso isotérmico, eso es cero, y la consecuencia directa es que como el cambio en energía interna es igual, el cambio en energía interna es igual al calor menos el trabajo, y si este es cero, entonces quiere decir que ya tengo indirectamente cómo determinar el calor en el proceso isotérmico. El calor es igual al trabajo, y ya recordamos que el trabajo se calcula como NRT logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Entonces, ya tengo ahí caracterizados a los tres procesos principales con los que vamos a trabajar. Solo nos queda pendiente deducir la ecuación de calor para el proceso isovario, pero solo para adelantarles, va a tener exactamente la misma forma que la del proceso isocórico. Va a ser NCB, perdón, NCP delta T, donde CP va a ser la capacidad calorífica molar del gas ideal a presión constante. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el lunes, vamos a deducir, así como lo hicimos para el proceso isocórico, qué valores tomaría las capacidades caloríficas a presión constante para el proceso isovario. Y vamos a encontrar lo mismo, y es que son constantes para los gases monoatómicos y para los gases diatómicos hay una para cada uno de ellos. Muy bien, entonces, con eso cerramos la clase de hoy, tenemos caracterizado ya a los tres procesos, y ya pues podemos tener suficiente información para ir resolviendo problemas en los cuales en los cuales nosotros tenemos involucrados estos procesos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de cerrar la clase. El control de lectura es el viernes, ¿verdad? Mañana. Ah, ya jueves, es cierto. ¿Hasta dónde viene el control? todo el capítulo 17 más el capítulo 18 hasta la sección 4. Toda la lección 3. Ya el contenido que estamos discutiendo el día de hoy ya es del capítulo 19. Esto ya va para el siguiente control de lectura. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Muy bien, entonces cerramos la clase aquí. Nos encontramos el lunes. Ya vamos a seguir hablando sobre los procesos termodinámicos. vamos a completar ya todo el panorama y bueno pues les deseo éxitos mañana en el control de lectura y concluyendo también la la tarea aún si tienen algunas preguntas con algunos ejercicios pueden escribirme el día de hoy y gustosamente pues les apoyo. Bueno, que tengan un feliz día y un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos Nick. Igual Nick. Igual Nick. Nos vemos. Cheque Nick. Gracias Nick.